Sí, acepto que te fallé, que si me pasé de veras No debí de lastimarte el corazón de esa manera Y este maquillaje lo quise hacer ya como una inspiración a que ya está llegando el otoño Aunque realmente hace muchísimo calor Por eso en este video no les dejé el outfit Porque realmente hace mucho calor y lo único que traigo es como una blusita sencilla Lo único que le puse es el collar Y traigo un pantalón de tela súper súper delgadita de negro Las sandalias que están súper bonitas, brillan muy muy bonito Así que realmente es una mezcla Pero el maquillaje en sí lo quise hacer como inspiración hacia lo que es el otoño Espero que les guste y aquí las dejo con el video Comienzo hidratando mi piel aplicando esta crema que es de rápida absorción Y también aplico una crema para el área de mis ojos Dejo unos minutos que la piel absorba sus beneficios Para después aplicar una prebase de maquillaje En esta ocasión estaré utilizando esta de Too Faced que me gusta mucho No contiene siliconas, contiene agua de coco, electrolitos y probióticos Ingredientes buenísimos para la piel Como base estaré usando esta de la misma línea Que también contiene agua de coco, ácido hialurónico Entre otros componentes excelentes para la piel La aplico a puntitos sobre todo mi rostro Y difumino a toquecitos con una esponja húmeda Paso a corregir mis imperfecciones Aplicando un corrector del mismo tono de mi piel sobre mis ojeras Difumino muy bien con mis dedos únicamente sobre esa área Después aplico un corrector un poco más claro que el tono de mi piel Y con subtono amarillo en los puntos altos para empezar a dar dimensiones e iluminar mi rostro Difumino con la esponja húmeda hasta integrar todo con el resto del maquillaje Doy relieve a mi rostro utilizando este maquillaje Embarra varios tonos más oscuros que mi piel Aplico debajo de mis pómulos, un poquito en la frente y en la nariz Como pueden ver este tono tiene un subtono bastante cálido Y me deja un toque como bronceadito en mi piel Difumino perfectamente con una brocha Intentando que no quede ningún tipo de línea Para después pasar a sellar mi maquillaje Aplico polvos translúcidos sobre todo en los puntos altos de mi rostro Aplico generosamente debajo de mis ojos y lo dejo reposar varios minutos Esto me ayuda a sellar bien mi corrector Mantener iluminadas esas áreas Y si cae pigmento de sombras no arruinan mi base En ojos estaré utilizando esta paleta que tiene unos colores hermosos Previamente apliqué prebase de sombras Y comienzo aplicando esta sombra anaranjada para definir la cuenca de mi ojo La aplico con un pincel para difuminar de cerdas bastante sueltas Y voy aplicando y difuminando al mismo tiempo Ilumino el hueso de mi ceja aplicando esta sombra color hueso en acabado mate Y regreso a mi primer pincel para que no haya cortes entre estos colores A continuación aplico este tono que es un marrón con subtonos en vino Para dar profundidad a la cuenca de mi ojo Aplico con un pincel en forma de lápiz Y difumino con un pincel de cerdas un poco más sueltas Para integrar estos colores Este mismo tono también lo extiendo hacia mi párpado inferior sin llegar a el lagrimal Esta sombra no es mate pero tampoco es luminosa en exceso En mi párpado móvil estaré aplicando esta sombra que es realmente divina Con pigmentación muy satinada y es como un bronce oscuro La aplico a toquecitos con mi dedo Y después aplico esta sombra que también es satinada muy ligeramente sobre mi lagrimal Paso a delinear mi ojo aplicando este delineador de Jordana Que me gusta mucho porque hace trazos muy delicados y es fácil de aplicar En esta ocasión opté por un delineado medio pero ustedes pueden hacerlo más grueso o más delgado Rizo mis pestañas, aplico rímel tanto en pestañas superiores e inferiores Es opcional aplicar pestañas postizas En la cajita de abajo les dejo el link de un video en donde explico con detalle como ponerlas Es tiempo de retirar los polvos que aplicamos anteriormente y extenderlos hacia el resto del rostro Para sellar y matificar todo lo que aplicamos Paso a mis cejas y en la cajita de información les dejo el link de un video de mi rutina de cejas Y como las hago más a detalle Retoco los contornos de mi rostro con este kit de Anastasia Beverly Hills Aplico este tono que es un marrón con subtono frío Como pueden ver es un tono muy cenizo casi gris Y doy profundidad repasando sobre la base que habíamos hecho previamente con el maquillaje en barra Me gusta este tono porque deja las sombras con una apariencia muy natural Con este tono que es un marrón un poco más cálido Aplico un poquito sobre mi barbilla y lo llevo ligeramente hacia mi frente Paso mi brocha de los polvos para difuminar cualquier línea que haya quedado Y doy color a mis mejillas aplicando este tono de rubor que es como un rosita quemadito Aplico ligeramente y después ilumino mis pómulos y puente de mi nariz con el iluminador de Anastasia Que no me encanta pero hay que darle uso En mis labios aplico este labial de Rimmel London que es de larga duración Y el tono es como un color chedron hermosísimo que me parece excelente para este look Y darle la bienvenida al otoño Con esto concluye mi maquillaje Paso mi cabello cepillando y previamente apliqué protector de calor Estaré utilizando esta tenazota que me gusta mucho porque es súper gruesa La utilizo para cuando quiero algo ligero y súper rápido Comienzo tomando mechones sin ningún tipo de orden y de diferentes gruesos Cada que tomo un mechón me gusta cepillar rápidamente con mi cepillo Para evitar que mis cabellos estén doblados a la hora de enrolar con el tubo Y no se quiebren con el calor Esta pinza no deja mis rizos definidos pero me encanta que le da mucho volumen a mi cabello Lo deja moldeable y con un movimiento natural Me agrada que logro este efecto rápidamente y desenfadadamente En cada mechón dejo un tiempo de 10 a 15 segundos Y en esta ocasión no utilizaré spray Pues de verdad que el acabado que me deja me dura mucho por sí solo Hago crepe en la parte superior de mi cabello muy ligeramente solo para que mi cabeza no quede aplastada Y moldeo con mis dedos Con esto hemos finalizado este look Y bueno eso ha sido todo por este video Recuerden dejarme sus comentarios que me encanta leerlos Darle like a este video Y suscribirse a este canal para que la familia vaya creciendo Recuerden que abajo en la cajita de información les dejo todas mis redes sociales Y espero que este video les haya gustado Pero sobre todo que les haya servido Recuerden que si recrean este look Etiquétanmelo en mis redes sociales Utilizando el hashtag Nena Guzmán o Wild Enki Tips Les mando muchos besos y muchas bendiciones Y nos estamos viendo muy pronto en otro video Mua